Papá y tu mamá te digan, deja, tienes que estudiar, tienes que hacer tu taller, ¿a qué no te gustes o sí te gusta? Pero ellos saben lo que es bueno para ti, ellos saben que es lo que te va a beneficiar. Así como Dios también sabe en el profeta Jeremías que te dice, eres de nadie para hacer una meta, Jeremías te dio miedo y ¿qué es lo que hace Dios? Entonces Dios le dice, Dios es tu Dios humano, le dijo, tocándole la boca en este momento con mis palabras, ¿qué quiere decir? Que todos los tempos de cara serán los dedos de los ojos para que Dios nos dé la falta de hacer las cosas necesarias para hacer mucha energía. En el Evangelio, ¿verdad? También se trata de otra jovencita, más o menos de 14 años, que también llega la tarde a Gabriel y le dice, Dicho, salto en plena de gracia, a favor de sí, la mujer que darás vida, y en ti se les dará, y él salva a la noche. Entonces, empezamos diciendo, ¿verdad? Que tu papá y tu mamá, cuando ellos se unieron, se unieron, yo no sé, ¿quién flechó a ti? Entonces, aquí estamos, ¿quién flechó a ti? A ver, ¿quién flechó a ti? Papá y mamá. ¿Quién fue el que cayó luego? Sí, siempre la mujer, tú sabes, el acto de ti, mira, nos manda el cuerpo de tu papá, así, en el piscis de azul esperado, en el amado de verdad, el hombre, el único hombre de toda la pateta. Ahí ya estaba, y cuando llegas, según esa cariografía, tu mamita lo ve y dice, ¡ay! ¡ay! No sabemos cómo empieza todo, pero Dios sí lo conoce. También la Virgen María, ¿verdad? Llega, el alcalde, y le dice, ¡bichosa tú! ¿Por qué has sido la historia? La Virgen María, la Virgen María, me da con miedo, dice, ¿cómo va a ser eso, si yo no estoy desposado? Y ahí es el alcalde, el todopoderoso, que murirá, que dará hielo del Espíritu Santo. Y ahí era el Espíritu Santo, también el alcalde dice, ¡ay! María, que sale de 90 años, una mujer ya anciana, que eres ti, ya está esperando. ¿Tiene que decir esto? Que para Dios todo es posible. Para lo que nosotros humanamente entendemos que es imposible, para Dios es posible. Que es lo que hace la Santísima Virgen María, ya llega del Espíritu Santo, tenía el bebito dentro de su vientre, va a visitar a San Isabel. Y en cuanto a la salida, que es lo que proclama San Isabel, ¿quién soy yo para que la madre del Espíritu Santo déjame? En cuanto a escuchar tu saludo, mi bebito, Dios mío, ¿quién es este bebito? En una mujer ya anciana, tiene sido cual conquista, quiere preparar el camino a Jesús, para levantar y estar en esa pasión de salvación para ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos nosotros, que salga el Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios siempre nos quiera amar a Él, que sea la salvación. Deja que mirar con el Espíritu Santo, Fernando. Deja que llevar por los consejos de tu hermano. Mira, que yo tenía ya, yo vine de esa miradita que me dice, todo eso, esa chica, aparece en esa boleta, tú la sacas, asas, 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 asas. ¿Verdad que sí? Bueno, una que otra ley me da para que, tú sabes, para que no se vea así la ley. Estoy seguro que los sábados, los domingos, los domingos, que es cuando tú no vas a descubrir tu papá y tu papás también, pero va a estar en la mañana. Como eres muy feliz y muy contenta, la vas a tu recámara, tienes todo tan cómodo rico, tu zapas, tu troce, su ropa abierta, plantita, la compra de 10, 10, 10, 8 dólares, el espejo ahí en tu baño, bien bonito, bien limpio. ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! Pues es que eres bien madura, ¿verdad que sí? Bueno, eso quiere decir, esa lisa quiere decir que sí. Si no fuera así, pues se quedaría triste, ¿no? Pero como está así, bien relajada, a barbiéndose, ¿verdad que sí? De seguro que yo también te lavanto hace más mañanas, el sábado, ¿verdad? Te vas a la cocina, agarras un sartén, lo pones en la escufa, le echas al señorito y empiezas a guisar unos huevitos. Ya cuando estás así, los huevitos le das una vueltosita al sartén, re bonito, ¿verdad que sí? Para que cuando te levantas, que contento, también feliz, agarras el sartén ya cuando te vuelvo, están listos y los sartén. ¡Yay! Agarras dos platos, repartas buenos, jamón, unas papitas, unos brindos de ellos. Un chiquito ahí, tú sabes, para que pique, porque tú sabes, la sombra que tú estás ubicada. Luego vas a decir a tu papá y mamá, papitos, venga porque quiero demostrarles un poquito de tanto que también. ¿Verdad que se hace eso? Bueno, quiere decir que si lo vas a hacer, no lo harán todos los sábados y domingos, porque también les hay que hacer tarea. Pero acuérdate que maldad es dejar a Dios que obre en nosotros, maldad y demostramos a nosotros que estamos capacitados. ¡Gracias!